En el municipio de Piamonte, Cauca fue vandalizada la iglesia católica, así lo dio a conocer el alcalde Schneider Artunduaga. Sujetos desconocidos vandalizaron la iglesia inmaculada Concepción de María de Piamonte, Cauca, violentando las chapas de ingreso y profanando las imágenes dentro del templo. Por su parte, el sacerdote de la parroquia Arbeikindigua calificó el acto como un sacrilegio, ya que las imágenes fueron removidas de su sitio y algunas sufrieron daños, incluyendo la ruptura de las manos. De otra parte, la diócesis de Mocoa, encabezada por el obispo, ordenó el cierre total del templo hasta que se realicen nuevamente la reparación y las investigaciones a fin de tomar medidas de seguridad. Se conoce que vandalizaron de alguna manera a la iglesia católica de la cabecera municipal, destruyendo algunas imágenes y, pues, de alguna manera dañando material importante en materia religiosa. Y, pues, de verdad que eso es algo que no se puede tolerar y esperamos dar con los responsables muy pronto. Frente a este tema, pues, estamos esperando que las autoridades hagan todas las investigaciones. Aprovecho, sí, para, digamos, invitar a la comunidad a que haga las denuncias respectivas. Ese tipo de situaciones no las podemos permitir en Colombia y en el municipio de Piamonte tenemos libertad de credo y aspiramos que se pueda dar con los responsables de ese lamentable hecho que ha afectado a nuestra comunidad religiosa del municipio de Piamonte.